M-I-L-L-I-O-M, STARS! M-I-L-L-I-O-M, STARS! Sí, yo conmigo en STARS, mi número quince Soy Marlon Bea, OneFight Marlon Bea Atravieso Junior Haría 12 y más Y un agradecimiento a todos los seguidores de ICHICABO MEON STARS, que los siguen de todas las redes sociales, de todo mundo, de toda la parte de Japón y, arigatouza imás M-I-L-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-O-M, STARS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!